Les dije hoy a la mañana bien temprano que ni María está en la lista, vos Rolo tampoco estás, Willy tampoco está, Cormillo tampoco está, Lean tampoco. Estoy leyendo la lista y vos Gaby tampoco estás. Ah, me puedo mover tranquilo entonces. Eduardo, no, tampoco estoy. Son 16 argentinos que están en el listado, dado a conocer por el fiscal general de Venezuela, que anunció que se han solicitado órdenes de aprehensión contra el diputado Gerardo Milman, el juez de Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, y hay una lista de personas buscadas, entre ellos está Ricardo López Murphy, está Waldo Wolf, está Yamil Santoro, María Eugenia Tallerico, hay un abogado llamado Leonardo Camicher, están también los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Franco Rinaldi. Franco está perseguido por el régimen de Maduro. Debe estar temblando, Franco. Franco, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, buen día para Rolo Villal. Estoy temblando, estoy temblando. No, me lo tomo en serio igual. ¿No pudiste dormir anoche, no? No, tuve dificultades, tuve que ayudar. ¿Por qué decís que te lo tomás en serio igual? No, me lo tomo en serio, incluso una declaración pública al respecto, Eduardo, querido, porque los japónicos en un régimen asesino, como el régimen de Maduro, que además estuvo y está combinadamente en colaboración, incluso tomando algo de la columna internacional que tenía recién del régimen iraní, yo me lo tomo muy en serio, ¿no? Acá todavía no sabemos muy bien si hubo mano de obra iraní en el asesinato al fiscal Nisman. Bueno, o sea, Irán es responsable, y está el acuerdo, es espurio, es responsable de los dos peores atentados que sufrió la República Argentina contra la colectividad judía. Es decir, es ciencia realmente peligrosa y yo me lo tomo en eso en serio. Además, el agravio y la incomodidad que supone, yo por mi actividad profesional, suelo viajar y me genera un nivel de incomodidad que me tiene que soportar el agravio de tener un pedido de pensión internacional. Claro, 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 claro. Pero en ese sentido me lo tomo en serio. Sobre todo porque nosotros, digamos, bueno, el diputado Milman, el diputado López Murphy, incluso ellos tenían, pues yo soy uno de los tres denunciantes de la causa, ¿te acuerdas del avión? Del avión, claro. Que contamos en tu programa, ¿te acuerdas de la nación? Me acuerdo, sí. Que mostramos los contratos, yo mostré los contratos, creo que soy el primer y único argentino que mostró los contratos en televisión, que el avión era propiedad de los ciudadanos, estos atorrantes venezolanos querían hacerlo pasar por un avión. Instructores de vuelo, decían. Exactamente. Dijo Rossi, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Querían hacerlo pasar como por un avión escuela, ¿no es cierto? No era un avión escuela. Tenían gente, bueno, hay uno de los tripulantes que vinieron en el avión, nunca les quedó del todo claro si lo bajaron en Córdoba. ¿Y te acuerdas además, Eduardo, que ese aeronave fue un error, digamos, que comete, si vos querés, parte de la componenda que tenía el gobierno de Alberto Fernández, con ese gobierno de Venezuela que le permitió al avión salir a Uruguay. Y Uruguay dice, no, este avión tiene periodo de captura internacional, tiene que volver. Y no lo dejan entrar al espacio aéreo uruguayo. Si no, probablemente, Eduardo, no lo hubiesen entrado, nunca lo que pasó. Pero acuérdate que tenían un free pass acá en la República Argentina, en la aduana. Entraron y salieron, bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que denunciamos, y por eso estamos acá en esta lista. Franco, soy Gabriel Iesi, buen día, gusto saludarlo. Hola, Gabriel, ¿cómo te va igualmente? Bien, bien. ¿Tiene temor de viajar, en especial a algunos países, por ejemplo Bolivia o Brasil, con Lula, que ordenen su detención y traslado a Venezuela? Y sí. Digo, estos dos países, como puede ser Nicaragua y otros tantos de la región, pero los más cercanos son, me viene a la mente Bolivia, y no sé si Brasil con Lula no ordenaría detención a través de Interpol. A usted y los demás integrantes de la lista, ¿no? Absolutamente, pero aparte, Gabriel, de los tres denunciantes, yo fui el único que nunca tuvo ni tiene fueros. Claro, 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 claro. Yo no tuve, no tuve, yo en ese momento incluso trabajaba con el diputado del pueblo, Ricardo me dice, Franco, me parece que este es un tema que él me había escuchado en una entrevista televisiva, este, en Maza TV, hablando sobre el tema, y me dice, Franco, me parece que tenemos que ir a fondo con este tema, es un tema grave, afecta a la seguridad nacional, y yo le dije, sí, Ricardo, vamos. Pero bueno, no me imaginé que podíamos llegar a tanto. Este listado está encabezado por el presidente Javier Milei, por su hermana Karina, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no? De ellos le están pidiendo también la detención, ¿no? Creo que este es el marco, ¿no? No, Eduardo, creo que lo que estamos en presencia es de, digamos, un gobierno que está tratando de tomar una represalia para con el gobierno del presidente Javier, que inicialmente lideró la elección, no podemos convalidar el fraude de las últimas elecciones. Actual, totalmente. En la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Franco, querido, te mando un abrazo muy grande. Gracias, otro día hablamos de aeronías argentinas. Abrazo muy grande. Gracias.